Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un tutorial de vampiresa para Halloween que ya estamos en octubre y se acerca. Sé que ahora mismo con el tema del COVID no va a haber demasiadas fiestas, pero si tú tienes una fiesta con unos amigos, con tu familia, pues tienes este maquillaje que es súper fácil de recrear. Los colmillos los tendréis en otro tutorial que será súper cortito, cuando lo tengas subido os dejaré por aquí el link. Así que si te gusta el vídeo regálame un like, déjame en los comentarios que otro tipo de vídeos te gustaría ver, ya sea para Halloween o para más adelante. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno, pues para empezar yo lo que voy a hacer es utilizar una prebase. Voy a utilizar la de Estudio Perfect de NYX. Esta es de color transparente y la verdad la llevo utilizando un montón de tiempo y me funciona súper súper bien. Esto lo que va a hacer es que la base que pongamos después dure muchísimo, muchísimo más. Y en temas de primers la gente está un poco equivocada porque piensa que tiene que poner bastante producto y la verdad es que no, lo que tenéis que poner es muy poquito producto porque la prebase la verdad es que se extiende súper súper bien y si os ponéis demasiado lo que va a hacer es que la base que pongáis después como que no se asiente bien y se hagan grumos, así que lo que tenéis que hacer es poner muy poquito producto porque con poquito normalmente es muy muy suficiente. Bueno y una vez puesto el primer voy a continuar con la base. Yo voy a utilizar esta de Fenty Beauty que es en el tono 160. La verdad es que en verano este me viene un poquito claro pero ahora que empezamos octubre yo empiezo a volverme blanca, transparente casi así que me vuelve a ir súper súper bien y esta base de nuevo como el primer os voy a recomendar que empecéis poniendo poquito porque si no a mí se me crean como unos grumitos que la verdad me son bastante bastante molestos entonces yo lo que os aconsejo es que empecéis poniendo poquito y vayáis aplicando producto si luego veis que tenéis alguna imperfección que no se ha cubierto pues podéis poner un poquito más de producto o incluso podéis poner luego un poquito de corrector para aquellas chicas que tengan granitos y lo que quieran es cubrir el granito la imperfección lo que os aconsejo es que no pongáis demasiada base o corrector lo que tenéis que hacer en este caso es coger un corrector de color por ejemplo si tenéis un granito que es de color rojo pues primero poneros un poquito de corrector verde para que mate esa rojez y luego sea mucho más fácil el cubrir esa imperfección sin tener que utilizar tanta base porque a veces lo que hacemos es pecar y ponernos demasiada base o corrector y luego eso queda una marabunta de producto y encima la rojez se sigue viendo así que mirar si vuestro granito es demasiado colorado o por ejemplo si tenéis demasiadas ojeras en lugar de de nuevo poner demasiado corrector lo que tenéis que hacer es coger un corrector que sea de un color a lo mejor salmón para primero matar ese morado y yo creo que así os será mucho más fácil el quitar esa imperfección que no utilizar tanto tanto producto yo me voy a ir poniendo poquito a poco como decía la base como es un maquillaje de Halloween voy a intentar ponerme un poquito más para así cubrir todo porque bueno los vampiros pues son bastante blancos y no tienen demasiadas imperfecciones aparte de las venitas que yo no hace falta que me las maquille si podéis ver en el ojo tengo bastantes bastantes venitas así que seré medio vampiro bueno y una vez me he aplicado la base voy a continuar con el corrector voy a utilizar este de Stay Naked este es en el tono 30CP la verdad es que lo utilizo desde hace ya varios meses creo que es desde diciembre del año pasado y la verdad es que me funciona súper súper bien porque yo la piel normalmente la suelo tener grasa aunque últimamente ya la tengo más mixta pero las ojeras las tengo muy secas entonces depende de qué corrector utilizo se me hacen estas rayitas y la verdad es que es horrible porque me reseca mucho más la ojera de lo que ya lo tengo y se ve muy muy feo este lo bueno es que no reseca tanto la ojera y no se me marcan tanto las arruguitas así que la verdad es que me gusta muchísimo y la verdad pues esto lo llevo utilizando bastante tiempo y me funciona muy bien me lo voy a aplicar en las ojeras en la nariz un poquito en la frente para hacer un punto de luz aquí en la barbilla y aquí por debajo de los pómulos y lo voy a difuminar de nuevo con la Beauty Blender sobre todo mojada hay muchas chicas que veo que no sé por qué la utilizan sin mojar la Beauty Blender sin mojar la verdad es que no funciona para nada para nada bien yo lo que hago es cuando la voy a utilizar lavarla siempre con agua y jabón porque se tendría que hacer después de utilizar pero a mi la verdad es que cuando me acabo de maquillar me da muchísimo palo así que una vez que la voy a utilizar es cuando la lavo siempre lo hago antes de utilizarla porque queda como producto y la verdad lo veo un poquito sucio y hago esto pues la lavo y la espachurro para que salga todo el agua y luego lo que hago es con un poquito de papel quitarle el exceso porque aunque yo la aprete e intente quitar todo el agua posible no sé por qué me da la sensación de que no está demasiado escurrida así que yo hago esto y la verdad es que funciona súper 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 bien para productos en crema e incluso para productos en polvo he visto que muchas chicas después de aplicarse la base con la beauty blender cogen los polvos translúcidos o los polvos sueltos y se lo aplican con la beauty blender yo esto nunca bueno creo que lo probé una vez pero normalmente no lo suelo hacer porque me da la sensación de que no sé queda el producto demasiado prensado y como que luego no se difumina bien pero sí que he visto chicas que hacen esto y les va bastante bien así que decirme si vosotros lo hacéis de esta manera creo que tiene un nombre ahora no recuerdo cómo se llama ya lo pondré si recuerdo pero creo que tiene un nombre y que se puso bastante de moda en youtube hace un tiempo bueno y para sellar todos estos productos que hemos aplicado en crema vamos a sellarlos con estos polvos de Fenty Beauty estos son en el tono BD la verdad es que me van súper súper bien los llevo utilizando también más o menos como la base creo que más o menos sobre diciembre también y estos polvos la verdad es que me encantan o sea me flipan muchísimo porque no aplican color aparte del que ya te has puesto tú en la base sellan súper 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 bien y no me hacen de nuevo estas arruguitas que a veces te pones algo en polvo y sella tanto y te reseca tanto que te crea arruguitas que ni siquiera tienes así que la verdad estos polvos me súper encantan cuando me los gaste me los volveré a comprar pero en la versión grande porque nunca los había utilizado y me compré la versión pequeñita pero la verdad que para hacer la versión pequeñita dura muchísimo tengo que decir que yo ahora estoy teletrabajando entonces no me tengo que maquillar tanto porque estoy en casa pero desde diciembre hasta ahora han pasado muchísimos meses y la verdad es que no necesitas demasiado producto es un producto que se extiende súper súper bien y que la verdad es bastante económico así que cuando se me acaben me compraré el grande y ya os comentaré más o menos cuánto me dura pero vamos que si este me ha durado tanto el grande no sé yo cuánto me va a durar yo creo que me va a durar hasta los restos bueno pues como me voy a aplicar sombras negras me voy a poner un poquito de polvos debajo de la ojera en la ojera más bien dicho porque así si se me cae un poquito de producto no me va a manchar el trabajo del corrector esto es un truco que la verdad desde que lo aprendí me encanta porque siempre que utilizaba a lo mejor tonos oscuros pues se me cayó un poquito de pigmento en la ojera y luego eso era imposible de quitar así que vamos a aplicar esto y así vamos a conseguir que si se nos cae un poquito de sombra pues no nos arruine todo el maquillaje que tenemos en la ojera bueno pues para este maquillaje voy a utilizar esta paleta de NYX que la verdad me tiene enamorada o sea me encanta es súper completa tiene un montón de colores pigmentan un montón sobre todo los que tienen como shimmer brillo son una pasada pigmentan muchísimo yo para esto sobre todo lo utilizo con el dedo para que pigmente mucho más pero bueno para este maquillaje lo que vamos a utilizar primero es un color marroncito este de aquí lo veis este lo voy a poner en la cuenca del ojo básicamente para hacer un poquito de transición y difuminar los bordes que vayamos a poner después voy a utilizar una brocha que sea bastante gruesita esta de aquí y lo que voy a hacer como decía es aplicarlo en la cuenca del ojo esto será para una vez que pongamos el negro el rojo pues se pueda difuminar mucho más porque si pones directamente colores negros o rojos estos bordes luego son tan complicados de difuminar que yo siempre recomiendo que primero pongáis un color marroncito de transición que se llama para que luego sea mucho más fácil este trabajo bueno y una vez aplicado el color de transición voy a tomar del color negro y me lo voy a aplicar en el principio de la almendra del ojo y en el final y también un poquito entre medio ahora os lo voy a enseñar porque es mucho más fácil verlo que explicarlo y vamos a dejar un huequito que ahí es donde vamos a poner el color rojo o granate la verdad es que no sé si poner rojo o granate o violeta creo que mientras me lo voy aplicando lo voy a pensar pero primero como decía vamos a aplicar el color negro para aplicar negro siempre ir cogiendo poco a poco porque si cogeis demasiado eso luego ya no hay quien lo difumine entonces vamos a aplicarlo como he dicho al principio de la almendra del ojo y también en el final y vamos a dejar ahora veréis este huequito para poder poner ahí el color rojo granate no sé qué color pero ahí va a ir ese color así y entonces vamos a unir esto de aquí ahora le podréis ver ¿veis? en el final en el principio y la unión ahora voy a ir tomando poco a poco de la sombra negra y lo iré difuminando como decía es mucho más fácil a veces ver que explicar yo muchas veces veo tutoriales de maquillaje y lo están explicando y la verdad no me entero de nada luego lo hacen y digo vale ahora no he entendido por eso siempre es muy importante pues a veces un poquito explicar e ir enseñando los pasos así es como aprende uno poquito a poco vamos aplicando vamos difuminando muy bien y una vez aplicado el negro lo que voy a hacer es tomar una brocha que esté limpia para poder difuminar vamos a ver esta de aquí sobre todo chicos que esté limpia porque si cogeis otra que tenga color ya la habéis liado vamos a coger esta brochita que es bastante suave la verdad y vamos a difuminar un poquito los bordes para que no se vea tanta diferencia entre el marrón y el negro poquito a poco vamos difuminando si vemos que no ha quedado tan negro como queríamos pues volvemos a aplicar producto la verdad es que a mi me cuesta bastante el estar maquillándome y estar hablando me encanta cuando las chicas se maquillan y van hablando de sus cosas porque la verdad es como que mucho más ameno el ver el vídeo pero a mi me cuesta muchísimo porque cuando me estoy maquillando es como que estoy concentrada a una cosa y en teoría las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez pero a mi me cuesta mucho maquillarme y estar hablando lo voy a intentar pero me cuesta bastante la verdad muy bien y una vez que hemos difuminado esto yo lo que voy a hacer es tomar un poquito del color marrón y voy a difuminar aún más los bordes para que no se vea como decía la diferencia de un color a otro al menos que no se vea tanto el corte y voy a tomar de nuevo la brocha limpia para difuminar yo creo que el truco del maquillaje la verdad es saber difuminar si sabes difuminar tienes medio trabajo hecho y ahora que me estoy dando cuenta en el monitor no tengo las cejas hechas a mi cuando me maquillo me encanta tener primero las cejas hechas porque es como que ves como está quedando el maquillaje cuando no tienes la ceja hecha la verdad es que queda bastante rara así que una vez que acabe de difuminar esto creo que primero voy a pasar a hacerme las cejas y bueno con las cejas ya hechas vamos a continuar con lo que nos concierne que es decidirnos si queremos poner rojo violeta granate la verdad es que no lo sé estoy entre estos dos colores a ver este de aquí y este de aquí yo creo que voy a poner este que es un color como más vivo no es rojo rojo pero es como granate bueno pues para que haya mayor intensidad creo que lo que voy a hacer es tomarlo con los dedos y aplicarlo directamente porque así va a quedar seguramente mucho más pigmentado que si lo aplico con una brocha si queda muchísimo más pigmentado la verdad así que lo voy a tomar con el dedo lo voy a ir aplicando poquito a poco y luego con una brocha lo difuminaré de nuevo bueno y ahora que hemos terminado con las sombras lo que voy a hacer es quitarme los polvos translúcidos que tengo en las ojeras porque esto ya ha hecho su función y voy a acabar de retocar las sombras que van a ir en la parte inferior y creo que también me pondré un delineador muy bien pues lo que voy a hacer a continuación es coger una de estas brochas que es entre gordita pero firme y voy a tomar de la sombra negra negra no se ni hablar ya y lo voy a poner en la parte inferior muy pegadito a la raíz no quiero tampoco pintar demasiado porque luego voy a aplicar un color entre rojo y granate entonces si lo hago demasiado grueso va a quedar demasiado maquillado simplemente quiero maquillar un poquito y después de esta sombra irá el otro color ahora voy a tomar otra brocha y lo que voy a hacer es coger un poquito del color que me he aplicado en el párpado este de aquí y también coger este de aquí que es un poco más granate creo que voy a tomar un poquito de los dos y una vez acabado con las sombras voy a aplicar lápiz negro en la línea del agua línea del agua es verdad es que esto la verdad no suelo hacerlo nunca pero creo que para este maquillaje va a quedar bastante bien porque me gustaría que el ojo quede bastante oscurito para esto no sé cómo hacen las chicas para no abrirse el ojo y lo hacen así directamente pero yo necesito hacer así y así sé que es malísimo para el ojo pero yo es que si no no sé hacerlo la verdad bueno y para seguir voy a continuar con el eyeliner este es el de Kat Von D que llevo utilizando hace muchísimo tiempo no sé si hacer un eyeliner exagerado o no porque yo tengo el párpado caído y como lo haga demasiado exagerado el color este violeta rojo que he puesto creo que ni se va a ver así que voy a intentar hacerlo lo más sutil posible para esto sí que no voy a poder hablar o sea aquí para el eyeliner tengo que estar callada centrada y concentrada bueno y ahora ya para acabar lo que voy a hacer es peinarme un poquito las pestañas rizarlas voy a poner un poquito de rímel y luego ¿por qué no? pues vamos a poner unas pestañas postizas porque este maquillaje sin pestañas postizas que por cierto tengo una pregunta para vosotros y la pregunta es ¿sois de utilizar este aparatito o os da pánico? porque hay dos personas en este mundo la gente que adora los rizadores de pestañas y la gente que los odia les teme tiene pesadillas con ellos a ver con el rizador de pestañas hay que tener cuidado porque te puedes hacer daño y hay que tener también cuidado porque si lo utilizas más te puedes quedar sin pestañas hay mucha gente que lo que hace es primero aplicarse el rímel y después utilizar el rizador de pestañas y esto es un error pero garrafal si tú te estás aplicando un producto en crema y luego lo estás prensando te va a quedar pegado en el rizador o mucha gente utiliza el rizador hasta la eternidad y esta almohadillita que va aquí no la va cambiando si tú no la cambias esa almohadilla se va creando como un huequito de ir apretando entonces se va a crear aquí un huequito y lo que va a hacer es que tu pestaña se va a meter dentro de ese huequito y una vez que prenses te vas a quedar sin pestañas entonces yo creo que hay que utilizarlo con cuidado pero la verdad es que es una maravilla bueno pues me voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas que como no utilizo esta de Mercadona que es una maravilla espérate aquí me voy a poner un poquito porque como voy a poner pestañas postizas pues no hace falta que insista demasiado y ahora ya para acabar con los ojos me voy a aplicar unas pestañas postizas yo voy a utilizar estas de Ardell que me salieron super económicas me costaron 9,99€ y te vienen dos pestañas pegamento duo y además un aplicador o sea Ardell de verdad lo recomiendo 100% desde hace muchísimo tiempo porque son super económicas y además es que son buenísimas este aplicador es bastante gracioso porque te viene con las pinzas y luego te viene esto de aquí que esto de aquí por lo que he estado viendo es para aplicar las pestañas y pegarlas bien la verdad es que nunca había tenido este tipo de aplicador no sé si utilizar el aplicador o las pinzas para las fijas que es lo que yo suelo utilizar la verdad es que es bastante similar cuando os compréis pestañas postizas sobre todo lo que tenéis que hacer primero es medirlas porque muchas veces os van a ir grandes sobre todo si tenéis los ojos chiquitos yo en este caso me las he medido y me van perfectas así que voy a aplicar un poquito de pegamento duo muy poquito sobre todo no pongáis demasiado esperaremos pues a lo mejor unos 30 segundos para que el pegamento puedas pesar y luego ya las voy a aplicar he intentado utilizar el aplicador que te viene pero la verdad como las pinzas de las cejas no hay nada que me vaya tan bien así que lo voy a utilizar y luego para pegar los bordecitos sí que voy a utilizar el otro lado que viene del aplicador vamos a ir aplicándolo poco a poco primero empezaré aplicándolo en el centro después en el final si no se mueve por favor y luego ya en el inicio y ahora ya sí que con esto lo que voy a hacer es pegar los bordecitos la verdad es que es una buena idea porque yo normalmente lo hago con las pinzas de las cejas pero no funciona tan bien y además con esto puedes quitar un poquito incluso el exceso de pegamento bueno y una vez transcurrido el tiempo y el pegamento ya está seco lo que voy a hacer es aplicar un poquito de eyeliner para tapar un poquito el pegamento aunque es blanco y cuando se seca es transparente pero por si acaso queda un poquito de color blanco pues poder taparlo bien pero la verdad es que no se ve apenas nada una vez que se seca el producto y pues ya tendríamos acabado los ojos vamos a continuar con el rostro y ya por último con los dientes y la boca pues lo que voy a utilizar es el wonder stick de NYX lo que voy a hacer es marcarme los pómulos creo que voy a llegar hasta abajo para hacer una cara más de muerta así esto vamos a difuminarlo pero lo que va a dar es una impresión de cara aún más delgada más o menos y voy a ponerlo también un poco por aquí por aquí y por aquí normalmente esto lo utilizo antes de ponerme los polvos fijadores pero como se me ha olvidado pues toca hacerlo ahora y ahora con la Beauty Blender lo vamos difuminando poquito a poco la verdad es que normalmente los productos en crema cuando pones los polvos translúcidos cuestan bastante de difuminar pero este wonder stick de NYX va súper súper bien es súper cremoso muy fácil de difuminar así que no me está resultando para nada difícil bueno y una vez que esto lo hemos difuminado voy a aplicar un poquito más de color con esta paleta de Revolution que te viene contorno iluminador colorete es súper económico también os dejaré los links por si queréis comprarlo voy a aplicarlo en las mismas zonas que he puesto para agregar un poquito más de color y sobre todo también para sellar el producto en crema bueno y creo que para este maquillaje no voy a aplicar colorete voy a pasar directamente al iluminador porque los vampiros que yo sepa no tienen sangre así que colorete no van a tener tampoco voy a utilizar de la misma paleta el iluminador y lo voy a aplicar en la nariz en los pómulos y creo que también lo voy a aplicar un poquito para arriba voy a hacer una especie de C para iluminar también la sien además como es un iluminador bastante bastante sencillito no brilla tampoco demasiado pero da también un poquito un toque de luz y también creo que lo voy a utilizar en el arco de cupido ahora hay que apretar un rato unos cuantos segundos como 10 y esperar bueno y después de ponerme los colmillos que de verdad ha sido la cosa más difícil del mundo voy a acabar con los labios voy a utilizar este de Too Faced que es un rojo vivo además es mate así que os va a aguantar muchísimo un poco complicado maquillarte los labios con los dientes bueno y creo que para finalizar le voy a añadir un poquito de sangre porque que sería Halloween sin sangre ya que tengo aquí un poquito de sangre artificial me lo voy a aplicar por aquí que por cierto si no tenéis sangre tengo un canal os dejaré el link para hacer sangre casera que es súper súper fácil y además así no tenéis que comprarla y podéis escoger si queréis que sea un poquito más oscura un poquito más clara es súper fácil de hacer y bueno chicos pues este es el resultado del maquillaje de Vampiresa como habéis podido ver es súper fácil de recrear necesitas muy pocos colores en muy poco tiempo tienes el maquillaje hecho así que espero que lo paséis muy bien en Halloween que tengáis mucho cuidado con el COVID no os acerquéis demasiado a la gente y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!